hola amigos de autos de primera por fin un modelo que muchos de ustedes están esperando la versión híbrida de la toyota rap 4 que ya conocíamos desde el año 2019 eso quiere decir la quinta generación está disponible en tres versiones diferentes un modelo que combina un motor de 2.5 litros con baterías y que promete una autonomía de hasta mil kilómetros con una sola tanqueada los invito a conocer en este primer contacto los primeros detalles de la toyota rap 4 híbrida para empezar a hablarles por el diseño que prácticamente es el mismo que ya conocíamos desde el año 2019 cuando se lanzó la quinta generación el único cambio más importante o como podríamos identificar que es un vehículo híbrido de toyota es porque el emblema es azul y porque lateralmente tiene la denominación de hybrid en los lados y en la parte de atrás de el resto es prácticamente la toyota rap 4 que ya conocemos con unas líneas pues muy marcadas muy agresivas recuerden que este modelo estaba montado sobre la plataforma nga este modelo llega ensamblado a nuestro país procedente de japón en tres versiones le xl y limited que es la que estamos viendo mide 4.6 metros de largo pesa más o menos 1700 kilos y una pregunta que muchos de ustedes siempre me hacen es la altura con respecto al piso que es de 20.6 centímetros y la marca promete una autonomía de hasta mil kilómetros con los motores eléctricos recordemos que este es un vehículo híbrido tradicional o convencional que se regenera por medio de las baterías ya les voy a contar todos los detalles del motor el baúl tiene muy buena capacidad es de 580 litros porque recordemos las baterías están ubicadas debajo de la banca trasera así que no quita espacio en el baúl y como siempre pues tiene una llanta de repuesto temporal eso ayuda a alivianar peso y a mejorar la autonomía y su desempeño el interior también es prácticamente el mismo que ya conocemos de la rap 4 obviamente tiene algunas diferencias en las versiones de acuerdo al nivel de equipamiento esta que es la limited trae cojinería en cuero y por supuesto se nota la calidad de materiales y acabados el radio es de fábrica con pantalla táctil de 8 pulgadas trae aire acondicionado automático de doble zona al lado de la palanca de cambios están los modos de manejo y esta que es la versión más equipada cuenta con techo doble panorámico y corredizo ahora les voy a contar lo más importante de este vehículo y es su esquema híbrido eso quiere decir que monta un motor atmosférico de 2.5 litros de 16 válvulas de ciclo atkinson o sea con sistema de inyección mixta directa e indirecta y genera una potencia de 176 caballos a 5.700 revoluciones por minuto y tiene un torque de 221 newton metro desde las 3600 revoluciones está unido a tres motores eléctricos que son sincronos dos en el eje delantero y uno en el eje trasero los dos del eje delantero generan 118 caballos de potencia y el del eje trasero 54 caballos de potencia y el torque por el eje delantero es de 202 newton metro de torque y en la parte posterior de 121 newton metro de torque en total en resumen para que no se enreden mucho con estos datos esto combinado genera 219 caballos de potencia y 265 newton metro de torque esto promete una autonomía según la marca de hasta mil kilómetros con una sola tanqueada el tanque combustible es de 55 litros o sea de 14.5 galones y se debe tanquear con gasolina extra aquí hay un detalle bien importante y es que las baterías son de iones de litio eso quiere decir que son de menor tamaño y mucho más modernas este esquema de motores híbridos el atmosférico más los tres motores eléctricos se combinan con una transmisión automática ACVT o SVT que simula seis cambios igual tiene sistema de tracción all wheel drive en las tres versiones eso quiere decir que es un 4x4 automático más los modos de manejo que son normal sport eco eléctrico ese es el EV y hay uno adicional que se llama trail que se sirve mucho para cuando el vehículo se use en la trocha cómo funciona este esquema híbrido es muy fácil la batería que alimenta el motor eléctrico se recarga utilizando el motor de combustión o con la energía de la frenada y las desaceleraciones la autonomía eléctrica en modo 100% no es muy alta pero su principal ventaja es que reduce el consumo de combustible principalmente en recorridos urbanos espero más adelante hacer una completa prueba reseña para contarles su desempeño así como lo hice y con el toyota corolla hybrid que pueden ver aquí en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla y otro punto clave que equipa la nueva toyota rav4 hybrid all wheel drive que llegó al país es el sistema tss es decir el toyota safety sense y viene de serie en las tres versiones le x le y limited en qué consiste por medio de una cámara en el vidrio panorámico y un radar en la parte frontal del carro se genera una serie de ayudas a la conducción que son muy útiles en diferentes situaciones de manejo mejorando así la seguridad activa del auto les voy a contar cuáles son la primera de ellas es el sistema de precolisión básicamente lo que hace es mostrar una alerta en el tablero si detecta un posible choque con un auto en frente la segunda ayuda es el sistema de alerta de cambio de carril la tercera es el sistema automático de cambio de luces altas a bajas una ayuda que es muy útil es el control de velocidad crucero adaptativo que regula la velocidad con el auto que se va en frente la quinta ayuda es el monitoreo de punto ciego y por último equipa la alerta de tráfico cruzado estas ayudas a la conducción elevan el grado de seguridad al conductor y los ocupantes en la nueva toyota rav4 highway espero les ha gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva toyota rav4 híbrida que ya está disponible en el país en tres versiones diferentes le xl y limited desde 132 millones 200 mil pesos los precios completos los encontrarán en la descripción del vídeo recuerden que si les gustó este vídeo no olviden darle la y compartirlo además de suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo